Hoy llevamos una segunda parte de esta historia que va a tener más partes, sin duda, el caso de los Patricia Díaz, quien se encuentra detenida desde hace más de un año, un año y cuatro meses, para ser exactos, en el penal de Puente Grande, en Jalisco, acusada por un robo de cinco millones de pesos a una empresa. Originalmente fue una acusación de fraude que no pudo ser probada. El robo tampoco ha podido ser probado, no obstante lo cual, ella no ha podido abandonar la prisión, no obstante haber tenido ahí a una bebé. Esa bandera no ha podido comprobar que fue objeto de un desfalco por parte de esta persona. Ayer estuvo con nosotros su marido, Ricardo Becerra, quien asegura que no obstante de carecer de pruebas incriminatorias, su esposa es mantenida en prisión como una especie de carnada, pues estaría buscando encarcelar a quien era su superior, un abogado de nombre Alejandro Reynoso Gómez. A esta manera se estaría prestando el juez penal de Lagos de Moreno, Jalisco, con diversos tipos de argucias y la empresa también en lo mismo, alargando la estancia de los Patricia en la cárcel. Kenia Velázquez, que ha estado al tanto de esta historia, nos platica el seguimiento de esta información. Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, recordemos que ayer aquí Ricardo Becerra nos hablaba de cómo han postergado este juicio, que él decía que tiene la sensación de que buscan dejar a Patricia en la cárcel, porque no han tenido audiencias, él dice nunca he visto al juez, ayer que yo estaba haciendo investigación le hacían unas preguntas de ubicas al juez físicamente y me decía nunca lo hemos visto, nunca lo hemos podido encontrar. Y bueno, él declaró muchas cosas, aquí que el representante legal les dijo que a cambio, que a Luz Patricia podría salir en libertad si decían dónde estaba Alejandro Reynoso, que ellos desconocen su paradero ni su situación. Una cosa que me llamó la atención, Kenia, es que por dos veces la empresa no ha acudido a una presentación de pruebas. Sí. Si la empresa estuviera verdaderamente interesada en recuperar su dinero, en que se hiciera justicia, bueno, pues era la ocasión. Nadie quiere perder cinco millones de pesos o que estos no se puedan recuperar. Sí, porque no presentarse a las pruebas, ¿no? Sí, sí, no han presentado las cosas. Y bueno, también recordemos que él decía que el apoderado legal y el que presentó la denuncia no tenía idea de cómo se manejaba la empresa, que es más, que él reconoce que no elaboró la denuncia. Y que habíamos dicho, bueno, que es vigilante de San Fandila, él así lo muestra en su currículum. Y bueno, pues buscamos a la empresa, al empresario, en varias ocasiones ayer hablamos a las oficinas de San Fandila, primero buscando al representante legal que nos dicen en el departamento jurídico de San Fandila que no lo conocen, nadie lo ubicó, estuvieron haciendo varias llamadas y no lo ubicaban. Finalmente me dijeron, no, pues no, no está aquí. Después llamamos y preguntamos por el señor Juan José Vega Guerra. Tampoco lo localizamos. Y yo ayer me dieron su número de celular, le marqué directamente su celular y me gustaría que escucháramos la llamada, por favor. Buenas tardes, hablo con el señor Juan José Vega. Sí. Buenas tardes. Habla Kenia Velázquez de Zona Franca. Soy reportera, me gustaría platicar con usted. Sí, mire, estoy en una junta, pero yo le paso la llamada. ¿Este es su teléfono? Sí, ese es mi teléfono. Ok, se va a reportar en un rato. Sale, gracias. O sea, rápidamente se convirtió en asistente. Pero no, te dice que sí, es su teléfono, lo dice que es asistente. Había que hacer una prueba de voz, ¿no? Así es. Y bueno, pues yo me encontré un video de una entrevista a este señor. Vamos a escucharlo para que comparemos la voz. Este país los necesita a todas esas gentes que están trabajando con un gran entusiasmo y esfuerzo. Los necesitamos en México para que ayuden a que este país realmente cambie. A ver, vamos a volver a escuchar la primera grabación. La llamada telefónica. Buenas tardes, hablo con el señor Juan José Vega. Sí. Buenas tardes, habla Kenia Velázquez de Zona Franca. Soy reportera, me gustaría platicar con usted. Sí, mire, estoy en una junta, pero yo le paso la llamada. ¿Este es su teléfono? Sí, ese es mi teléfono. Ok, ya va a reportar en un rato un mes. Sale, gracias. Y bueno, le envié la llamada. A riesgo de equivocarnos, suena muy parecida a la voz, muy parecida a la inflexión de voz. Sí, sí, sí. Una voz, digamos, como fina, como muy calmada en su forma de hablar. Es coincidente, ¿no? Sí, digo, y bueno, hubiera podido decir, bueno, no, si es su teléfono, pero no soy yo, o sea, cambia rápidamente. Le preguntamos a personas que lo conocen y dicen, efectivamente, bueno. Sí, mandamos el lado. Esto por el lado de que no digan que no estamos tomando en cuenta el punto de vista de la empresa. Sí, los hemos buscado para ver esto. Pues bueno, nosotros seguimos rastreando un poco de información sobre las anomalías que nos han ido reportando. Y bueno, ayer Ricardo Becerra se comunicó conmigo en la noche para decirme que estaba un poco preocupado porque elementos de la escolta del señor Vega Guerra. Un elemento. Un elemento. Lo estaba buscando vía Facebook y bueno, él se sintió un poco. ¿Viviendo una amistad? Sí. Entonces decía, a mí me preocupa que estén como merodeando, acercándose ante este tema, ¿no? Que está detonando, pues. Claro, por tenerlo vigilado de alguna manera. Bueno, hay reacción de la empresa, pero es por esta vía informal de alguien que es identificado como escolta de Juan José Vega Guerra. Él no quiere hablar, la empresa no tiene una postura y asegura no conocer al representante legal. Hasta aquí están las cosas. Vamos a continuar en próximos días con la historia del juez. Así es. Porque esto es muy importante. ¿Quién es el juez que se está, pues, prestando a una lentitud en la aplicación de la justicia? Sí, su perfil es interesante. Así es. Los Patricia hasta este momento ni es inocente ni es culpable, pero está en prisión, violentando toda clase de garantías legales. En otro caso, de ser probado que ellos hubieran obtenido ilegalmente un usufructo, incluso estos cinco millones de pesos, tendrían derecho a una fianza. Podrían seguir este juicio en libertad. Parece que el objetivo no es recuperar el dinero, sino mantener la presa. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver. Nos está llegando más información que ya les seguiremos presentando. Correctísimo. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias. Continuamos con el caso Luz Patricia contra Sanfandila. Hasta mañana. Yo voy a una pausa y regreso. Continuamos con entrevistas.